No hay de otra más que cuidarnos, al cuidarse uno mismo cuida a los demás y eso va a hacer que el rebrote no se vea. Pues mira, precisamente eso es lo que queremos, empezar a trabajar en todos los protocolos con los negocios. Si ya se logró que se viniera una reapertura, pues yo creo que lo menos que podemos hacer es cumplir con los protocolos para que no se venga un cierre total otra vez. Si se llegara a venir un rebrote, ese sí sería el acaboso para muchos negocios y muchos empleos aquí en Mazatlán. La problemática de 81 negocios que no alcanzaron a hacer sus revalidaciones por diferentes motivos, pero ahorita ya el alcalde giró instrucciones para que se nos apoye a todos los negocios esos y podamos hacer las revalidaciones en estos días. Es muy difícil porque ahorita a la reapertura hablábamos nosotros de un 20%, pero ahorita muchos negocios siguen cerrados y nosotros les hablamos, pero no nos dan una explicación de por qué siguen cerrados o no.